En el séptimo cumpleaños de Lucas, su madre, amigos y familiares le cantaron la canción de cumpleaños. Lucas cerró los ojos y al soplar las velas pidió un deseo. Hijo, ¿cuál fue tu deseo? Mamá, deseo que en vacaciones realicemos un viaje a la playa, contigo, mis amigos y Mango. Pasaron los meses y Lucas exclamó, ¡Por fin vacaciones! ¿Recuerdas tu deseo de cumpleaños? Ir a la playa, contigo, mis amigos y Mango. Tan pronto lleguemos a casa, hay que empatar, mañana viajaremos a la playa. Mientras preparaba su traje de baño y empacaba sus flotadores, Lucas le dijo a su mamá, No olvides llamar a la empresa de transporte para informar que viajaremos con nuestro perro. Pregunta sobre los requisitos para el transporte de mascotas. En la clase de la super transporte aprendimos que debemos consultar los requisitos. Cada empresa tiene sus propias reglas. Buenos días, soy María. Planeo viajar con mi perrito y deseo saber qué requisitos debo cumplir para viajar con él. Buenos días María, hablas con tránsito. Cuando te vayas a desplazar con tu mascota, ten en cuenta. Primero, contar con el carnet de vacunación con todas sus vacunas vigentes. Segundo, traer un guacal acorde a su tamaño y peso. Y tercero, pagar un cargo adicional por tu mascota por si no puede viajar en tus piernas. Afortunadamente, contaba con todo lo requerido para llevar con ellos a la mascota. La mamá estaba agradecida con la información. Al día siguiente, Lucas, su madre y su mascota llegaron muy contentos a la terminal de transporte, con tiempo suficiente para tomar el servicio. Al entrar, revisaron las pantallas del terminal y estuvieron muy atentos a la información que se reproducía por los altabuses. Durante el viaje, Lucas y su madre atendieron cada una de las recomendaciones de la transportadora, quien les indicó. Abroche sus cinturones de seguridad. Permanezcan sentados, salvo que deban ir al baño. Las personas que viajan con mascotas deben mantenerlas dentro del guacal. Den aviso al personal de la empresa si requieren sacarlas. Por fortuna, Mango estuvo tranquilo durante todo el trayecto y viajó plácidamente en su guacal. Al llegar al destino, el transportador felicitó a Lucas por cumplir con sus responsabilidades a la hora de viajar. Ya en el destino, Lucas se reunió con sus amigos, quienes habían tomado otros medios de transporte para llegar allí. ¡Suscríbete al canal!